Vamos a ver que pasa, que sucede El hombre tiene que estar seguro Para hacer el trabajo Vamos a ayudarle para que se venga y se realice la contra Cuando se sienta seguro, ahí va a ir ¡Vuelta papá! Ahí te va, agárrese bonito, ahí está, agárrese El hombre sigue, el hombre se agarra, se llama tormento ¡Vaya qué punta! ¡Vaya qué paro! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Agarrese bonito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Déjenlo! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va el segundo pejador! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Déjenlo! ¡Cuidado! 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 ¡Córenle hijo! ¡Cuidado! ¡Borrenle, chomate! ¡Cuidado! 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 ¡Los que están quemados! ¡Buenos que están bien! ¡Lazo! Cuidado, cuidado, cuidado Asegúrense, asegúrense El lazo, el lazo, el lazo, cuidado Los que están pegados, mucho cuidado El lazo Hay que asegurarlo Cuidado, cuidado El aplauso bonito, venga Le gusta el modo, le gusta la manera Vamos a ver qué pasa, qué sucede El hombre tiene que estar seguro Para hacer el trabajo Vamos a ayudarle para que se venga y se realice la tonta Cuando se sienta seguro, ahí va a ir Suelta papá, ahí te va, agárrese bonito Ahí está, agárrese Mira, no más que todo Ahí te va, lo vuelto Ahí te va, lo vuelto Ahí te va, se va, se queda, se agarra Esto se pone, cuidado El hombre sigue, el hombre se agarra Se llama tormento Vaya que monta Vaya que todo, cuidado Cuidado, arriba Cuidado, arriba, cuidado, arriba Cuidado, arriba Agárrese bonito, cuidado Cuidado Déchenlo, déchenlo Ahí va, ahí va el segundo Ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Lazo, lazo Cuidado, cuidado Corren, hijo, cuidado Corren los tomates, cuidado Cuidado, cuidado Los que están pegados Cuidado, cuidado, cuidado Asegúrense Asegúrense El lazo, el lazo, el lazo Cuidado Los que están pegados Mucho cuidado El lazo Hay que asegurarlo Cuidado, cuidado El aplauso bonito Venga Señoras y señores